Aunque en Barranca Bermeja no se han presentado personas capturadas por incumplir con las normas de aislamiento preventivo, en las últimas horas las autoridades reportaron la captura de una mujer y un hombre por no acatar la norma presidencial. El primero de ellos fue en el municipio de Yondó, donde un hombre fue capturado por violación a la medida sanitaria. Este ciudadano se encontraba fuera de su residencia infringiendo el decreto presidencial, el cual al momento de darle la orden para que se detuviera hace caso omiso, siendo dejado a disposición de la Fiscalía. Asimismo, una mujer de 28 años fue sorprendida en horas de la madrugada violando la orden de aislamiento preventivo obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Igualmente, las autoridades dieron a conocer que esta mujer agredió físicamente a un funcionario de la policía, adscrito al ESMAD. La captura fue dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia contra servidor público y violación a las medidas sanitarias. Por su parte, las autoridades en Barranca Bermeja vienen adelantando controles en cada uno de los sitios de expendio de alimentos para evitar cualquier situación que lamentar.